Un elocuente mensaje, Irving Pineda, ¿con qué te quedas? Cuéntanos un poquito cómo se vivió de primera mano, ¿dónde estás tú? Hola Oscar, 16 con 42, jornada larguísima la del presidente López Obrador que en estos momentos ya se está despidiendo, está saludando a los gobernadores, a algunos legisladores y caminará ya hacia Palacio Nacional. Me quedo con varios temas aclarado, mira, más allá de, es un presidente, el presidente López Obrador es alguien que sale diario a hablar de la prensa, hablar con la prensa mexicana. Me quedo con varios datos, uno, pues cómo ha definido el modelo de su gobierno y resulta que cuando llega el presidente López Obrador y metemos la señal, pues luego, luego para abrir boca dijo, yo no me voy a reelegir, yo no quiero volver a reelegirme, yo no estoy para eso, yo respeto los procesos democráticos, esto pues en medio de un recorrido que hizo, en medio sí que también algunos ciudadanos pues deslizaron eso o de por qué era esa movilización, dice López Obrador, no, yo no quiero, hay que decir López Obrador pues estuvo acompañado en todo momento en esta movilización con sus corcholatas presidenciales, estuvo con Adán Agustó López, con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar, pues como lo dijo el presidente, para que no haya duda? No a la reelección, nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. Ahí lo que está diciendo el presidente López Obrador y también hay que decir que uno de los temas claves sin duda alguna fue lo que ha pasado en México, hay que decir en México hemos tenido este año una inflación importante, inclusive ha rebasado el 8%, la inflación anual, esto pues derivado de lo que tiene que ver por la intervención de, por la guerra que hay en Ucrania, por esta intervención de Rusia a Ucrania, por lo que ha dejado la pandemia de SARS-CoV-2, el presidente López Obrador volvió a defender lo que fue la aplicación de incentivos fiscales a los precios de las gasolinas, esto pues para evitar que la gasolina tuviera un hiperaumento y con ello, bueno, pues la inflación fuera más, rebasara el 10%, así lo dijo López Obrador. Si no tomamos la decisión de subsidiar la gasolina, no tendríamos una inflación de 8.1, sino de 13%. Ahí lo que dice el presidente López Obrador y continúa la movilización, Oscar, hay que decir, de nuestros compañeros periodistas que también están viendo hacia dónde va el presidente López Obrador y es que el presidente va a pasar por esta puerta y lo están esperando con unos cartelones de color rosa y color verde y entonces todo mundo se fue ahí de los invitados que estaban en la primera fila a quererse tomar una foto con el presidente López Obrador y entonces la corredera de mis compañeros cámaras y fotógrafos para ver si el presidente López Obrador dice algo o no. Bueno, en lo que vemos esta imagen hay que decir que también, pues este año ha sido un año de la inauguración de dos de las obras más importantes que hace el presidente, que es la refinería de Dos Bocas, esta que se inauguró el primero de julio, aunque ojo, está al 98% y también de un aeropuerto que ha llamado muchísimo la atención, que inclusive el viernes, decíamos, va a aterrizar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que viene en enero aquí a Ciudad de México, va a aterrizar en el nuevo aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, el presidente López Obrador, lo defendió muy a su estilo. Vamos a escuchar en lo que vemos la imagen de lo que ocurre en vivo. Y es, aunque no lo quieran aceptar, uno de los mejores aeropuertos del mundo. No, vacunas. Ahí lo que dice el presidente López Obrador. Y entonces es parte, también uno de los temas con los que me quedo, Oscar, es cómo ha llamado su gobierno, ha dicho que es un gobierno de humanismo mexicano, así ha definido al nuevo modelo que tiene de gobierno el presidente López Obrador. Así lo ha mencionado y lo ha mencionado en los últimos momentos. Le di una definición a lo que han llamado, pues, ¿qué es la 4T? Justo en estos momentos, bueno, la comitiva que acompaña al presidente López Obrador ya está regresando a lo que es Palacio Nacional y seguramente ahí va el presidente López Obrador. Si no me falla la vista, ya está volviendo el presidente López Obrador a Palacio Nacional. Junto con toda la comitiva, estuvo acompañado ahí por su familia y va regresando ya el mandatario a Palacio Nacional después de un largo mensaje y de una jornada larguísima. El presidente, pues, está acostumbrado a los mítines, a la zona, a recorrer el país. Pero la verdad es que hoy sí fue una jornada larguísima y me recordaba casi, casi como una jornada de campaña de recorrer varios estados de la República Mexicana. También el presidente dijo que su gobierno no hace acuerdos con la delincuencia organizada. Lo dejó claro. Volvió a sacar el tema de Genaro García Luna, que fuera titular de seguridad del gobierno de Felipe Calderón y que hoy enfrenta diversas acusaciones y está encarcelado en Estados Unidos. El presidente López Obrador se refirió al tema. Sin duda alguna, también, que concluye el remate justo cuando nos íbamos ahí al corte y estábamos haciendo todas estas pausas, decía, ¿quién puede salvar a su gobierno? Son los propios ciudadanos. Eso, lo que decía López Obrador. Un mensaje que solamente nos deja, como nota, me parece, el tema del humanismo y que nos rescata lo que ha dado en lo que tiene que ver con inflación, con lo que tiene que ver en materia económica. Y también dijo que su esposa, que su esposa no va por ningún cargo público. Hay que decir, en semanas pasadas, en meses pasados, decían, es que la esposa del presidente López Obrador dicen que está metida en Puebla, que ella quiere tener un cargo elegible en Puebla. Ya se había dicho que no. Algunas fuentes en Palacio Nacional habían dicho, eso no se ha pensado. Sin embargo, en algunos medios de opinión, algunos personajes que escriben artículos de opinión, decían, la esposa del presidente López Obrador quiere ir a Puebla. Hoy el presidente López Obrador lo aclara y dice, ni primera dama quiso ser. Por lo pronto el Zócalo de Ciudad de México comienza ya a vaciarse, porque va a empezar a llover. Ah, perfecto. En cuanto a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué te parece si lo escuchamos juntos? Vamos a escucharlo. La primera aceptó, con todo respeto lo digo, ser primera dama, de modo que ella no va a participar en ningún proceso electoral. Por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, está el interés general. ¿Cómo lo viste, Oscar? Gracias, Irving, una maratonísima jornada, por supuesto, destacando tu labor y la de los demás compañeros. Te mandamos un fuerte abrazo, querido Irving, y seguimos desde luego al pendiente. Claro que sí, estamos pendientes. Muchísimas gracias. Y bueno, hay que tomar precauciones, porque bueno, pues permanecen los cierres a la circulación. La alternativa vial es a Avenida Chapultepec, que está con un caos importante, porque la gente está desalojando el Zócalo, también el Paseo de la Reforma, que está abierto, pero la gente está caminando hacia allá. Entonces, a manejar con precaución, por favor, también en Insurgentes e Insurgentes y Reforma. Un fuerte abrazo, Irving. Gracias.